Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. El diputado panista Alfonso Martínez Alcázar denunció que se han cometido mapacherías y marrullerías electorales durante las primeras horas de la jornada comicial para renovar el CEN y el PAN. Asegura que pugnará por la expulsión del partido de quienes resulten responsables. No sé a qué sanción serían merecedores, pero mínimo pugnaríamos porque sean expulsados del partido, porque en el PAN no queremos mapaches, en el PAN no queremos personas mañosas que adopten esas prácticas que siempre criticamos. Márcale bien, Max, porque si no, no te vayas a ir con la competencia. Vuelvo a votar luego. Entrevistado luego de votar en la Plaza Morelos, el legislador Alvía Azul dio a conocer que la mañana de este domingo se enviaron miles de correos electrónicos y mensajes a los militantes, tendientes a inhibir la afluencia de votantes a las elecciones internas, para renovar la dirigencia nacional del PAN. Ya se conoce en la dirigencia nacional, al parecer los mensajes son a nivel nacional y esto, miren, es una elección sumamente cerrada, en donde puede ganar un candidato por alrededor de 5 mil votos. Entonces, si mandan estos mensajes a 100 mil personas, con una efectividad del 5%, se puede voltear la voluntad de los panistas. Martínez Alcázar dijo que es una conducta reprobable, que ahora en el PAN se repitan prácticas antidemocráticas que durante años criticaron. Los que están haciendo estas prácticas se deben ir del PAN, las reprobamos. Acción Nacional es un partido democrático que cree en la democracia y que la vamos a defender. Resaltó que es una mentira que por el Tribunal Electoral Federal hayan cancelado las elecciones internas del PAN. Como dicen los mensajes, e invitó a sus compañeros panistas a acudir a emitir su voto. Para Cuasar TV, Andra Fernández.